Hombre, verdadero hombre, en él está la naturaleza de Dios, la persona del Hijo de Dios y la naturaleza humana. Cristo es Dios y hombre, y esto en el seno de la Virgen María. Cuando decimos la Virgen María, entramos en algo que solamente por medio de la fe lo podemos aceptar y creer. Vale la pena que recordemos la palabra de Jesús cuando dice, Te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Y cuando la Virgen María va a visitar a su prima Santa Isabel después de la Anunciación, se siente decir estas palabras, por Santa Isabel llena de repil tu santo, como dice el evangelista San Lucas. Feliz de ti porque has creído que se cumplirá lo que el Señor te ha dicho. Feliz de ti porque has creído. Este es el misterio. La Virgen Madre. Nosotros decimos la Virgen María. La Santísima Virgen. La Madre Virgen. Este, claro, la mente humana no lo entiende. Pero en la Biblia está claro. Está manifestado con claridad. Cuando a San José el ángel le asegura que no tenga miedo de recibir como esposa a María que está embarazada, le dice, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Después dice, al despertar de su sueño, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. El Espíritu Santo llevó a María a su casa y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo y él le puso el nombre de Jesús. Porque era el Padre legal, no el Padre de sangre. Y en la Anunciación, hemos visto ya la otra vez, cómo Cristo se hace hombre, se encarna por obra del Espíritu Santo. Y a la pregunta de la Virgen, ¿cómo puede ser eso? Si yo no tengo relación con ningún hombre, entonces el ángel le asegura, será hijo de Dios. Perfecto, pero sin ninguna relación humana. Queridos amigos, este, para nosotros, es un motivo de alegría y de asombro. Son las obras de Dios. Nosotros cuando veneramos a María, la veneramos como la que ha sido enriquecida y adornada por las cosas más lindas y más grandes que Dios pueda poner en una criatura. En la Virgen María tenemos la virginidad y la maternidad. Esta palabra virginidad, que hoy en día nosotros paralizamos tanto, por lo tanto, no se tiene el sentido profundo de lo que significa la virginidad, no física solamente, sino del corazón, que va acompañada por la virtud, por el amor verdadero. Y no crean a estas cosas que dicen, que la Virgen María pues tuvo siete u ocho hijos, que es una mujer como las otras. Eso no está basado en ninguna tradición de la Iglesia y en ninguna palabra de la Biblia. Al contrario. Queridos amigos, yo los saludo y el saludo de siempre. Paz y bien a todos.